Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Soy Pablo, operador de Amario Huguera Inmuebles Uruguay en Acción. Hoy el tema LUC, desalojos por vencimientos de contrato. 1. Si el desalojo es por vencimiento de contrato o de plazos, se realiza en 30 días contados a partir de haber recibido la notificación de la sentencia. 2. Si se le realiza un desalojo por mal pagador, éste tendrá 6 días hábiles. Considérese mal pagador si debe gastos comunes, alquileres, tributos municipales, etc. Si te sirvió, dale me gusta, suscríbete al canal. Somos Amario Huguera Inmuebles Uruguay en Acción. Ventas, alquileres, tasadores 099-847756. 099-847756. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.